Hola, amigos, bienvenidos de regreso. ¿Están listos para leer nuestro libro de hoy? ¿Están listos para leer nuestro libro de hoy? Bueno, antes de leer nuestro libro de hoy, ¿cómo cantamos una canción? ¿Qué tal antes de leer nuestro libro de hoy, cantamos una canción? Esta canción se llama Hola, Hola, Hola. Esta canción se llama Hello, Hello, Hello. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Hello, 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 how are you? I am good and how about you? Hello, 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 how are you? Let's clap our hands. Can you clap your hands with me? Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir. Hello, 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 how are you? I am good and how about you? Hello, 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 how are you? Let's scream. Let's scream. Can you scream with me? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a gritar. ¿Puedes gritar conmigo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hello, 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 how are you? I am good and how about you? Hello, 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 how are you? Let's whistle. Can you try to whistle? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a chiflar. ¿Puedes chiflar tú conmigo? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, amiguitos. Good job, friends. Thank you for singing along. Well, for today's book, we're going to be reading a book called The Family Book. Para el libro de hoy, vamos a estar leyendo un libro que se llama El Libro de la Familia. Are you ready? ¿Están listos? Well, remember, let's listen so we can hear what the book is about. Recuerden, vamos a escuchar para poder saber de lo que se trata esta historia. The Family Book. El Libro de la Familia. Some families are big. Algunas familias son grandes. Some families are small. Algunas familias son pequeñas. Do you have a small or a big family? ¿Tú tienes una familia chiquita o grande? Some families are the same color. Algunas familias son del mismo color. Some families are different colors. Algunas familias son de colores diferentes. Some families like to hug each other. A todas las familias les gusta abrazarse. Do you like to hug your family? ¿A ti te gusta abrazar a tu familia? Some families live near each other. Algunas familias viven cerca de uno al otro. Some families live far from each other. Algunas familias viven lejos de uno al otro. Some families have stepmoms or stepdads. And stepsisters and stepbrothers. Algunas familias tienen una madrastra o un padrastro. Y hermanastras y hermanastros. Some families adopt children. Algunas familias adaptan a niños. Algunas familias tienen dos mamás o dos papás. Some families have one parent. Algunas familias tienen un padre. All families like to celebrate special days together. A todas las familias les gusta celebrar los días especiales juntos. ¿Qué están celebrando aquí? What do you think they're celebrating here? A birthday. Un cumpleaños de alguien. A birthday. Cumpleaños. Some families eat the same things. Algunas familias comen las mismas cosas. Some families eat different things. Algunas familias comen cosas diferentes. ¿A ti te gusta comer las mismas cosas que tu familia? Do you like eating the same thing that your family eats? I like some things my family eats. I don't like some things that they like to eat. I don't like shrimp and they love to eat shrimp. Para mí, hay algunas cosas que me gustan y otras cosas que no. A ellos les gusta comer camarones. Y a mí no me gustan comer camarones mucho. ¿Cuáles son algunas cosas que a ti te gustan, que tu familia comen y algunas cosas que no te gustan? What are some things that you like to eat that your family likes to eat and some things that they like to eat that you don't like to eat? Let me know in the comments below. Déjenme saber en los comentarios de abajo. Algunas familias les gusta ser calladas. Algunas familias les gusta ser ruidosas. ¿A ti te gusta ser ruidosas o ruidoso o calladitas? Algunas familias comparten una casa con otras familias. Todas las familias pueden ayudarse mutuamente a ser fuertes. ¿Me ayudan a contar cuántos elefantes tenemos aquí? Bueno, empecemos. One, two, three and four. Uno, dos, tres, cuatro. Four, cuatro. Muy bien, amiguitos. Muchas gracias por poner atención en nuestro libro de hoy sobre la familia. Thank you so much, friends, for paying attention to our book of the day called The Family Book. Well, friends, before we finish off, how about we sing our goodbye song? ¿Qué tal antes de terminar si cantamos nuestra canción de despedida? Bueno, ¿están listos? Are you ready? Now it's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye, say goodbye. Goodbye, friends. Adiós, amiguitos. Hasta mañana, hasta mañana. Este día terminó. Levanto la mano, muevo la mano, y con ella digo adiós. Adiós, amiguitos. Nos vemos en el próximo video. Y de mientras, en casita, lo que quiero que hagan es, en un papel, quiero que me dibujen a su familia. Y mándenmelo o pónganlo en los comentarios de abajo. So, friends, I'll see you in our next video. And in the meantime, how about you draw me a picture of your family, and you can text it to me or put it down in the comments below. Bueno, adiós, amiguitos. Goodbye, friends. Adiós, amiguitos.